Amigos de Warzone, vamos a hablar de los fusiles actualmente metas Y que lo más seguro es que sean metas ya para siempre porque estamos en la temporada final de Warzone Dentro de poco tendremos Warzone 2 y el meta como tal pues no va a cambiar mucho Entonces te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de información de Modern Warfare 2, Warzone 2 Y si hay algo de Warzone pues también lo comentaré En primer lugar, y creo que todo el mundo coincide, sería la XM4 A lo mejor la XM4 no sería el fusil top 1 meta pero sí que sería el más polivalente y sobre todo es de Cold War Tiene muy buen daño, muy buena cadencia, muy buena capacidad de cargador y sobre todo es un rayo láser Actualmente la XM4 es el fusil de asalto por excelencia que utiliza todo el mundo Todo pro player, jugador casual o lo que sea, da igual Otro arma más de Cold War sería la Vargo 52 Un arma que me gusta mucho, no es como la XM4, tiene más recoil Pero estos accesorios serían los mejores para la Vargo de Cold War Y sí, también entraría dentro del meta de Cold War Que compite perfectamente con el meta de Vanguard de los fusiles de asalto Pasamos a la carabina Cooper El fusil de asalto por excelencia de Vanguard Meta, ahora mismo es top 1 La XM4 y la Cooper serían los fusiles de asalto meta actualmente Y esta sería la clase, aunque en el acople veo a mucha gente que a día de hoy sigue utilizando el de tope de mano También iría bastante bien, pero yo prefiero ponerle la empuñadura de Carver Que te aporta un poquito más de control de retroceso vertical Pero vamos, que es que es un rayo láser Esta clase 100% es un rayo láser En largas distancias tampoco tiene un gran daño La XM4 en ese sentido sí que es mejor Pero tiene buena cadencia, buen daño en cortas y medias Para medias en reviv yo diría que la X-44 es súper buena Lo único es que esta clase sólo es para medias Sólo para medias, incluso para cortas Ya que este cargador como tal le quita daño Le quita velocidad de bala y le quita penetración de bala En ese sentido pues como que no sirve tanto para fusil de asalto Pero sí, es un fusil de asalto que sirve más para medias Por eso digo que la utilicéis en reviv La EM-2 es meta Pero es meta sólo para PC O bueno, para la gente de consola Que sepa controlar mucho el recoil Gente experimentada Simplemente porque la EM-2 se mueve muchísimo Tiene un bote muy agresivo O sea, cuando disparas las balas La mirilla tiene botes Y sobre todo tiene un recoil hacia arriba increíble Entonces por eso digo Para PC porque en PC es súper fácil incluso con el FOB Y para la gente de consola Oye, pues te animo a usarla Pero la EM-2 es meta Sí, pero para ciertas plataformas La Nikita, amigos, sí La Nikita Sigue estando en el meta para medias Para fortunes y para reviv Va muy muy bien Vamos, hace cosa de dos semanas La estuve probando Y a ver Sí que es verdad que la nerfearon En el apartado de retroceso Se mueve un pelín más Pero es que para medias va increíble Es como unas 44 Pero que esta sí que te sirve como un fusil de asalto Incluso puedes abatir a gente a largas distancias Y la clase que a mí más me gusta Pues sería la que estás viendo de fondo O sea, no estoy nombrando ningún accesorio Porque creo que ya todas estas clases Muchos de vosotros la sabéis A ver, yo la Grau la incluyo en el meta de fusiles de asalto de Modern Warfare Pero vamos No es que sea meta Sino que es solo un fusil bueno Pero que sepáis que no es meta A ver, yo prefiero usar la Grau con mira Sí, hay mucha gente que se va a tirar de los pelos Yo uso la Grau con mira Y lo admito Vosotros si queréis quitar la mira Y ya está Y le ponéis otro accesorio Y así si quieres estirar un poquito más las clases meta Pues sería la STG Que bueno, aquí la tengo como puesta Como suscríbete Eso chicos Suscribiros Activad la campanita para no perderos ningún vídeo Leches Pero es eso chicos O sea, la STG Sí que es verdad que Bueno No es que sea meta, meta, meta Pero es un arma decente Que si quieres olvidarte del meta Porque es que yo no la incluyo, ¿vale? Y la clase que siempre en realidad hemos utilizado es esta Excepto que a lo mejor vital Para tener más daño al torso Se lo puedes quitar Y le pones perfectamente foco Si eres de consola Para que el arma se te mueva menos Y yo creo que hasta aquí A lo mejor me faltaría la QVZ Que también la he probado Pero ya es como No entra dentro del meta Entraría dentro de las armas buenas Y este vídeo es solo meta O sea que chicos Compartir este vídeo con todos tus amigos Para que estén informados Del meta actual De los fusiles de asalto Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós